peligroso es prestigio contra la prensa sorprendidos que harán los colombianos al asistir a una confesión por vídeo de uno de los escuadros del presidente gustavo petro como lo es gustavo bolívar director del departamento de prosperidad social editorial la opinión sorprendidos quedaron los colombianos al asistir a una confesión por vídeo de uno de los escuderos del presidente gustavo petro como lo es gustavo bolívar director del departamento de prosperidad social en la que da a entender que desde el gobierno nacional se han desatado acciones de desprestigio contra los medios de comunicación todas estas campañas que se han hecho contra varios medios informativos pues han dado resultado y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están volviéndole al presidente ese es el panorama es positivo fue lo que se le escuchó decir a bolívar esto es muy grave y peligroso en un país con la polarización y los niveles de estigmatización contra quienes cuestionan y estapan los hechos de corrupción y de desgrello administrativo del gobierno del pacto histórico tiene toda la razón la fundación para la libertad de prensa al advertir que las declaraciones de bolívar son un indicio alarmante de que estas acciones pueden haber contado con apoyo desde el gobierno nacional lo que constituye una amenaza seria al ejercicio de la libertad de prensa la sensación es la de un escalamiento de las maniobras para justificar a los medios desde las altas esferas del poder con calificativos como de el periodismo mosat y las periodistas del poder las muñecas de la mafia que muestran la animadversión hacia la actividad informativa en el nuevo episodio en la flip le recordó a bolívar que los estándares internacionales obligan a los funcionarios a proteger a los medios y a sus periodistas de cualquier tipo de intimidación o acoso y precisamente eso no se ha venido cumpliendo porque aunque ahora el director del dps trate de enmendar todo escudándose en que él habla así en una conversación privada lo cierto es que como dice la prip esta respuesta es insatisfactoria y evasiva ojalá tenga presente el argumento de la fundación de que dado su rol las palabras que pronunció requieren una explicación detallada y pública porque ante la gravedad de las afirmaciones gustavo bolívar debe precisar al país a que se refería cuando habló de estas campañas y de sus supuestos resultados lo peor es que hubo un pasaje en este capítulo que muy bien encaja en el famoso dicho no aclares que oscurece en el que petro y bolívar por intentar desembarazarse de la situación lo empeoraron todo cuando cuestionaron que el vídeo haya llegado a una revista en esos mensajes sugieren sin pruebas que el medio está haciendo alguna actividad irregular al publicar este tipo de materiales advirtió la prip muy oportuno en este caso resulta lo dicho por la organización que defiende la libertad de expresión en colombia de que los medios de comunicación tienen el derecho de recibir y publicar este tipo de materiales proporcionados por fuentes reservadas urgente y necesario para la democracia es que se contengan y les ponga a fin a maniobras como esas contra libre derecho a informar y ser informado como se plantea en el reclamo hecho por la fli al presidente gustavo petro para que aclare públicamente su relación con estas campañas de es prestigio y a tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con la libertad de prensa en el país